Llegre, tranquilo y jovial, ese himno compuesto por el maestro Palacio y que me remonta a esos tiempos de la niñez, cuando en la Escuela Nacional Paracoto, hoy Escuela Básica Paracoto, aprendíamos su letra y canto que despertaba en cada niño sentimiento de amor a esta pequeña porción de suelo que nos vio nacer. Me motiva también este sentir, viendo la realidad de Paracoto, totalmente distinta a la vivida, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser.